Pues tratando de entender el tema de la aprobación en comisiones de la iniciativa de reforma a ley para apoyo a micro y pequeñas y medianas empresas, Cecilia. Así es, José Luis, se aprobó en la Comisión de Economía una modificación al artículo 12 de la ley de competitividad de las MIPIMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas de este país. Recordemos que siete de cada diez empleos los generan estas pequeñas empresas y, por lo tanto, lo que buscamos es protegerlas. Cuando exista, como pasó con el COVID, que hubo una emergencia sanitaria, el Estado esté obligado a apoyar con créditos a estas empresas. ¿Para qué? Para evitar lo que pasó en este COVID, que más de un millón de empresas tuvieron que cerrar. Estamos buscando generar el apoyo a las empresas, generar empleo, que es lo que quiero decirte, José Luis, que cuando camino a las calles, que cuando estoy cerca de la gente, lo que la gente me pide es trabajo, empleo y bien pagado. O sea que seguimos trabajando, pues impulsando iniciativas que vayan de la mano para la generación de empleo y el cuidado de la pequeña y mediana empresa de este país. Y bueno, y con eso también, de alguna forma, reactivar mejores empleos y salarios. Ya decíamos que Yucatán ha repuntado en el mes de junio en este asunto. Así es, Yucatán está por sobre la media nacional en la generación de nuevos empleos, a más empleos que llevan seguridad social. Esto es un gran avance. Creo que nosotros estamos, hay confianza en invertir en Yucatán, que es uno de los temas muy importantes que se genere, pues voy a decir que el Estado de Derecho, para que haya inversión. Somos la ciudad con mayor inversión mobiliaria del país. Hoy la gente quiere y cree y confía en los meridianos y en los yucatecos. Ya que este es un trabajo en equipo que hemos hecho de la mano con el gobernador Mauricio Vila, con el alcalde Renan Barrera. Y así tenemos que seguir trabajando, dando resultados, generando empleos, que es la necesidad más grande de las familias meridanas. Empleos y también empleos mejor pagados, creación de empleos. Y hoy el mayor impacto es en la inflación, Cecilia Patrona. Ahí estamos teniendo muchos problemas con los básicos. 8% prácticamente de inflación, José Luis. Esto es algo que es alarmante. ¿Por qué? Porque toda la canasta básica ha tenido, y cualquiera de las personas, yo como ama de casa, voy al súper o voy al mercado. Es como todo ha sucedido enormemente. Este es un tema. También presenté una iniciativa para apoyar a los que más lo necesitan, a los más pobres, con el tema de la canasta básica, que puedan tener un subsidio, porque finalmente la gente no está pudiendo, con lo que recibe, no puede comprar y no tiene para el alimento básico para sus familias. O sea, que estamos trabajando el tema de la economía de las familias, es lo más importante. Vamos a seguir chambeando muy, muy fuerte en este tema, presentando iniciativas y pues dando la batalla desde el Congreso. Pues atentos a este y otras cuestiones más. Y al interior del PAN, ¿cómo van las cosas localmente? Bueno, ahorita, local muy bien. Ahorita justo estamos aquí, estoy llegando, casi estoy entrando al partido. Hoy tenemos la visita, bueno, estamos aquí varios miembros del CEN, venimos a la consulta ciudadana y de la militancia, estamos haciendo un recorrido por todo el país, ya estuvimos en Morelos, ya estuvimos en la Ciudad de México, en Nayarit, en Chiapas, en todo el país, escuchando a la gente qué es lo que espera del PAN. Tenemos muy claro que no somos solo la oposición, sino que tenemos que ser la opción para la gente, dar resultados, porque hoy hay muchísimos problemas en el país, que es el tema de la seguridad, el tema justo lo que estamos hablando, de la inflación, la falta de medicamentos, y la gente quiere resultados concretos. Y en eso estamos trabajando, estamos escuchando a la gente. Ayer tuvimos reunión con la sociedad civil, también estuvimos en Ixcunyá viendo a productores, estamos también saliendo a la calle, el PAN está en la calle, está con la gente y está escuchando, porque también entendimos lo que hemos hecho mal, y lo hemos reconocido, y tenemos que cambiar y transformar, porque somos la herramienta que tiene México para hacer que seamos esa opción verdadera de oposición, pero responsable, que le dé resultados a la gente. Y pues aquí estamos en esta consulta, y estaremos hoy ya escuchando, ayer escuchamos a la sociedad civil, a la gente, hoy vamos a escuchar a la militancia, que pues a ellos son gente que ha trabajado por acción nacional, y que pues así estamos en todo el país con este PAN que escucha y que está cercano a la gente. Y en el caso del PAN Yucatán, pues la verdad es que yo celebro hoy que estemos todos trabajando, cada quien está en su trinchera, pero juntos y unidos, haciendo equipo, trabajando para dar resultados a la gente, José Luis. Yo creo que justo lo que la gente quiere es menos grilla y más chamba, ¿no? Totalmente de acuerdo y atentos. Gracias, Cecilia, patrón. Pues un fuerte abrazo, que tengan un extraordinario sábado, y como siempre yo me pongo a las órdenes de todos los meridados yucatecos a través de mis redes sociales, ahí estoy para servirles. ¡Abrazote! Igualmente, gracias.